Hola queridos niños y niñas, sean bienvenidos a su espacio Canta y Aprende con la maestra Lilia. El día de hoy comenzamos una serie de tutoriales para el uso y cuidado adecuado de la voz. La voz humana. ¿Qué será eso? Es el sonido emitido por los seres humanos a través de las cuerdas vocales cuando estas están sanas. Ahora bien, ¿de qué forma se produce? Se produce tanto al cantar como al hablar. ¿Qué parte del cuerpo interviene en este maravilloso fenómeno de la conducción vocal? A este grupo de órganos lo llamamos sistema vocal y son particularmente tres. El número uno, el aparato respiratorio, que es a través del cual circula el oxígeno, el aire dentro de nuestro cuerpo hacia nuestros pulmones y es el recorrido que hace para volver a salir. El segundo, el aparato de la fonación o también llamado aparato fonador, que es donde se encuentran las cuerdas vocales y la laringe. Y es donde específicamente se produce el sonido vocal. Es muy importante tener cuidado de esta parte, justamente del sistema vocal. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales no son como las cuerdas de la guitarra. No señor, que tú las puedes sustituir por otras. Si se dañan, no hay forma de repararlas y es bastante difícil recuperarse de una lesión vocal. Vas a ver allí en una lámina una serie de enfermedades que se producen en las cuerdas vocales. Debes ser muy cuidadoso y desde hoy en adelante vas a saber cómo poder cuidar tu voz. Y el tercero es el aparato resonador. Como la palabra lo dice, resonador, resuena, hace que se proyecte tu voz. Tenemos tres cavidades en particular que son los resonadores de la cabeza, los resonadores de la cara, los resonadores del pecho. Vamos a hacer el primer ejercicio práctico con los resonadores del cuerpo. Empecemos por los resonadores de la cabeza. Vas a poner tu mano sobre la cabeza. Tomas aire cuando diga un, dos. Y vas a botarlo en forma de M, cerrando la boca y separando los dientes una vez que la cierres. Ahora vamos a probar los resonadores de la cara. Vas a poner tus manos sobre tu cara. Tomas aire. Ahora vamos a probar los resonadores del pecho. Con tus manos sobre el pecho, presionas y tomas aire. ¿Sentiste la vibración en tus manos? Esa es la resonancia que produce este aparato. Los tres forman parte de que se pueda realizar el sonido vocal. Ya que estás consciente de todos los órganos que forman parte del sistema vocal, vamos al siguiente paso, que es cómo se produce el sonido vocal. Es a través del aire. Y para ello tenemos que hacer una serie de ejercicios. Tomas aire. Tomas aire al decir un, dos. Lo botas al decir tres y. Y siente que se te desinfla el estómago. Haz conciencia de que no se te levanta el pecho. Toma aire. Toma aire. Pótalo. Trata de que sea aquí, a nivel abdominal. Toma aire. Pótalo. Vamos a terminar con una linda canción. ¿Qué te parece? Se llama Arroz con leche. Tú la conoces, ¿verdad? Siempre practica bien la letra de una canción antes de cantarla. Arroz con leche me quiero casar. Sea esta o cualquier otra canción, siempre practica muy bien articular cada palabra correctamente para que tengas buena dicción. Esto también te va a servir cuando vayas a hacer una exposición en la escuela. Vamos a tratar de hacerlo poniendo una O a cada una de las vocales, como llamamos envolver cada vocal una O. ¿De qué forma? Así. Arroz con leche me quiero casar. Con una viudita de la capital. ¿Te diste cuenta que hasta cambió la voz? De esta forma vamos a terminar este video, invitándote a volver a una nueva muestra para ti de Canta y Aprende. Arroz con leche me quiero casar. Con una viudita de la capital. Que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la mesa en su santo lugar. Recuerda, quédate en casa.